Aquí comienza Movie Show. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos todas y todos a un nuevo episodio de Movie Show. Aquí estamos, un lunes más sin fallo, presentando el cuarto de los seis episodios dedicados a bandas sonoras. Nuestro episodio número 95. Impresionante. Y como siempre, tengo junto a mí en estos episodios a mi equipo suplente del verano, Ricardo Zavala. Bienvenido. Una vez más, Manuel, Valentín, Fernández. ¿Cómo estás? ¿Te sientes feliz? Y contento. Pues yo también. Núria Rabia, bienvenida. Hola, buenas. Gracias. ¿Tú también estás feliz? ¿Estás contenta? Sí, sí. Bien, perfecto. Pues es el momento perfecto entonces para comenzar con el episodio 95, en el que como ya adelantamos al anterior y vamos a tratar sobre algunos, no solo uno, sino varios compositores famosos. En esta serie de seis episodios, el número cuatro, que va a comenzar con Randall Stewart Newman. Randy Newman, que actualmente tiene 75 años, es un compositor estadounidense, por supuesto también cantante, pianista, y es conocido por varias canciones y bandas sonoras en especial para Disney y Pixar. Su tío fue Alfred Newman y se destaca por Ragtime, el mejor, y Despertares, una película muy recomendable. Pero especialmente es conocido, como he dicho, por ser experto en películas de animación. Ha destacado completamente su carrera en los últimos 20-25 años para Toy Story, Toy Story 2, Toy Story 3 y Toy Story 4, A Bug's Life, Monster University, Monsters Inc., Cars y Cars 3. También compuso la partitura y las canciones en la película James y el melocotón gigante de 1996 y ha conseguido 15 nominaciones a los premios de la Academia, 15 Oscars nominados y ninguno ganado a banda sonora, a excepción de dos canciones originales. En 2002, If I Didn't Have You, la canción de Monstruos S.I. y We Belong Together, la canción del año 2010 de Toy Story 3. Vamos a escuchar, como hemos dicho, las dos canciones que le dieron el Oscar. Además, en primer lugar, antes de nada, de la más famosa que todos vamos a reconocer de estas películas, de toda historia en concreto. Posteriormente vamos a escuchar un famoso y genial tema para Monstruos S.A. también, en esta ocasión ya no canciones sino bandas sonoras, y una genial pieza de Cars, una de las películas de mi infancia. ¡Gracias! 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 y vamos con Thomas Newman hijo de Alfred Newman y primo de nuestro protagonista anterior Randy Newman Thomas estudiaba el piano y el violín hombre ¡qué capacidad! Pero en 1984 comenzó ya su carrera de compositor, ya habiéndose graduado de múltiples facetas musicales especializadas en la composición. Newman tuvo un gran éxito en 1994, cuando fue dos veces nominado al Oscar por su música para las películas Mujercitas y The Shunshank Redemption. Que es considerada, por cierto, como la mejor película de la historia según IMDB. Dato. Una de las características musicales de Thomas Newman es su continuo cambio de estilos, porque maneja varios estilos musicales, pasando de la aclamada American Beauty, en la que hacía uso de diversos instrumentos en su estilo rítmico con unas piezas minimalistas, a otras bandas sonoras en las que hace uso de la orquesta. Ha sido nominado tres veces al Oscar en la categoría de Mejor Banda Sonora, y una vez en la categoría de Mejor Canción Original, aunque hasta la fecha no ha ganado. Así que, escuchamos precisamente, bueno, que quizás sea su trabajo más reconocido, American Beauty de 1999, posteriormente, escuchamos su tema introductorio para Finding Nemo de 2003, y otra película de Pixar, Walt Lee. Y finalizaremos, creo yo, mi favorita, con su tema Skyfall 2012. ¡Gracias! 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 A continuación vamos a hablar sobre Alan Silverstreet, el cual es un conocido compositor musical de bandas sonoras estadounidense. Silverstreet es conocido por sus numerosas colaboraciones con Robert Zemeckis, especialmente por Forrest Gump, de 1994, la trilogía de Back to the Furor del 85, 89 y 90, Depredador del 87, Depredador 2, la segunda parte del año 90 y Contact de 1997 o Polar Express del 2004. Polar Express en concreto ha sido una película que personalmente ha estado muy presente en mi vida desde pequeña, ya que mi familia la vimos cada Navidad y la verdad es que está bastante bien y la recomiendo, sobre todo, sobre todo al público que va dirigido, que es a niños, y eso. Aparte, Alan Silverstreet ha recibido dos nominaciones a los Oscar y dos a los Grammy. Aunque es New Yorkino de nacimiento, Silverstreet se crió en Tinek, en Nueva Jersey, en escena de una familia sin tradición musical. Aunque Alan mostró un vivo interés por la música y formó parte de la orquesta de su instituto, tocando diferentes instrumentos de viento y después la guitarra. En 1965, acudió a clases de jazz en el Perkill College of Music en Boston y posteriormente se trasladó a Las Vegas para comenzar una gira como guitarrista y arreglista con la conocida banda de Rhythm and Blues, Corncrack and the Sissy Riders. El año clave para Silverstreet fue 1983, ya que se enteró de que un joven director llamado Robert Zemeckis estaba buscando un compositor que pudiera ambientarle su película Romantic Stone. El compositor llamó a Zemeckis y le pidió 24 horas para ofrecerle una pieza. Al día siguiente, el director estuvo encantado con la propuesta de Silvestri, lo cual sería el inicio de una gran colaboración durante varias décadas. En ella han quedado proyectos como la trilogía de Back to the Future, Forrest Gump, Naufragó, Quién engañó a Robert Rabbit, Contact o What Lies Beneath. También ha compuesto la música para la trilogía de Night at the Museum. En 2012 fue el escogido para componer el tema principal de The Avengers tras completar su trabajo en Captain America The First Avenger. Y dicho tema se convirtió en el más reconocido de todo el universo cinematográfico de Marvel, repitiendo en la tercera y cuarta entrega de Los Vengadores. Escucharemos a continuación cuatro de los citados trabajos por orden cronológico. En primer lugar, Back to the Future. En segundo lugar, Forrest Gump. En tercer lugar, Night at the Museum. Y, finalmente, en cuarto lugar, The Avengers. ¿Qué? ¡Van, Vene, Vene! ¡Vean, Vene! ¡Vean, Vene! ¡Vean, Vene! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!